Tiro de esquina, atención. Levanta las manos Leandro González. A su lado está Palavecino. Veremos qué es lo que prepara el laboratorio de Mullins. ¿Será un buen momento para cantar el primero? Pero Oviedo y Cosaro van bien arriba. El centro de González. Cosaro por arriba. Domina sin problemas el arquero Sumabil, que hoy está reemplazando al arquero titular Rago. Y ay, qué habrá pasado ahí, eh. Y el enojo, están pidiendo penal. Ahí lo expulsó, ahí lo expulsó. Me parece que a Juárez. A Juárez por el reclamo. Ay, no, no te la puedo creer. Lo que hizo Gimnasia en esta oportunidad. Yo creo que Juárez fue intensamente a pedir penal en contra... A ver, lo voltean a Juárez, nos dicen ahí. La vemos, el cabezazo reclaman. Ah, sí, 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 mirá. Ahí lo vemos. Juárez le voltea al jugador de Atlanta. Sí, sí, sí. Sí, 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 clarito, eh. Clarito, agradecemos a... ...taca ahora todo el equipo de Erbiti que quiere cantar el primero. Se mandó Donato. La dejan para Bizanz. Centro de Bizanz. Llega Berterame. Pedro sube de vuelta. Donato, gol. 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 Y Atlanta estaba al caer el conjunto de Erbiti que lo buscaba. Y en los pies de Donato, después de un rebote dentro del área, a los 34, dice... Atlanta 1, gimnasia de Jujuy 0. Donato le puso la firma. Y estaba al caer el gol del conjunto visitante. Era por afuera un lanzamiento. En la primera instancia logra dominar el balón en el rebote, la agarra Donato. Y a los 34, logra la merecida victoria acá en la provincia de Jujuy. Y ahora sí, Molins a quemar las naves, mi querido Horacio. Correcto. Va a meter... La distancia está ahí, eh. La distancia está ahí al límite. Se adelantan como unos pasitos igual. Va González... ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De gimnasia! Apareció Leandro. Sacó el conejo de la galera. Y dice que ahora en 43, gimnasia 1, Atlanta 1. Leandro González, el autor de un golazo. ¡Extraordinario lo del jugador de gimnasia de Jujuy, Leandro González! El experimentado delantero que tiene gimnasia de Jujuy. Sacó de su guante. Nada pudo hacer el arquero visitante. Y el lobo, cuando menos lo merecía, alcanza la igualdad acá en la provincia de Jujuy. Obviamente, se criticaba todo el tiempo que se había perdido. Pero el golazo, sin duda, de Leandro. Lo decíamos, la única...